¡Adiós! 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 Desea bienvenido a su humilde morada Entre libre por voluntad Dejo mi hermoso Tu felicidad No tratar jamás de abrir puertas cerradas Y salir con seguridad Suidas con razón Tienes su razón Recitemos la canción menos Hijos de la noche eterna Sabes que el gobierno Póstrate Y me olvidas yo te doy En esta oscuridad La sangre es vida Y suced la verdad ¡Tienes! ¡Tienes! A su ración A sus muestras anunción Carne de mi ser En toda la fe Recitemos la canción menos Hijos de la noche eterna Hijos de la noche eterna Sabes que el gobierno Póstrate Y me olvidas yo te doy 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 No podrán No podrán huir No podrán huir Y nos van a huir Recitemos la canción menos Hijos de la noche eterna Hijos de la noche eterna Sabes que el gobierno Póstrate Y me olvidas yo te doy ¡Gracias! ¡Gracias!